¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Que chille! Cuidado, es el güey que gime. Vamos a... ¿Por qué hagas esto, güey? Ay, me divierto mucho. Vamos a jugar Titán, güey. Estuve revisando el Titán anterior y eran enemigos rojos. ¿Por qué estoy jugando esto? Porque quiero tesoros, güey. Quiero fotos del hombre araña en cuera. Quiero tener más tesoros. Oye, eso está bien creepy, ¿no? Quiero tener más tesoros para... No, Marta, ¿cómo que un ángel, güey? Yo no esperaba un ángel. ¿Qué hago, güey, contra un ángel? A ver, yo creo que es el gigante, ¿no? Se supone que el gigante está perrón contra todo, más o menos. ¡Cuy! ¡Ándale, pendejo! ¿Y ahora qué? ¡Cuy! ¡Perfecto! Otra vez, gigante, please. ¡Cuy! A ver, ponemos una ballena, que le ayude. Según yo, aquí van a salir ángeles. Digo rojos. Eso no es un ángel, güey. Eso no es... ¡Ay, hay rojos! ¿Ok? ¿Pero qué hago, pa? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Necesito algo potente. Necesito algo potente. Y yo creo que lo primero que voy a tirar... Amaterazzo. Ponemos Amaterazzo. Por cierto, esto es de... Tienes que usar... 1200 o más caro. Por eso traigo tanta cosa cara, güey. No porque quiera traer tanta cosa cara. Sino porque hay que traer cosas caras aquí. Voy a poner un barco ahora. ¡Fuego! Necesito tanquear bien a mis cositas, güey. Porque son muy caras, pero frágiles, pa. Entonces hay que tanquearlas, Gucci. Perfecto. Ahí pegamos. Ahí pegamos de nuevo. No va tan mal, eh. De hecho, te sorprende lo que te voy a decir, güey. Pero mi tanque es el gigante y la ballena. Baratísimos. ¡Cuy! Tinga, tu roña. Ok, estoy sufriendo, eh. Estoy sufriendo. Ok, perfecto. Ahí funamos. Voy a poner a Gaia. Que con su ataque debería funar Machín. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora voy a poner el zorro perro para que empuje un poco. No les pegó el ataque de Gaia, güey. Ahí valió Burger. Ok, creo que de momento no me han funado a nadie. Eso está en Ashe. Perfecto, 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 perfecto. De hecho, mi tanque, al final, güey. Mi tanque va a ser este... El Végimo. Porque lo voy a tirar, güey. Para que intente tanquear a todo. Ya sé que el Végimo no es precisamente un buen tanque, güey. Porque aguanta dos golpes de lo que sea y se muere. F por él. Pero pues... Y pinche perrito, güey. Empujó una ballena. Está bien loco. Perrito God, güey. De momento no mejoro, ni hago nada. Vamos así aguantando. Lo bueno que tengo un daño potente, pá. Lo bueno que tengo un daño potente. Güey. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. El gigante se está rifando, eh. El gigante se está rifando, Gucci. Vamos así. Una mariposa ahí, güey. Gigante de tanque God. Neta que me está tanqueando el gigante, güey. Qué pedo. Vale mil novecientos mi tanque. Ok. Ahí va el Végimo, pá. Porque yo... ¡Fuego! Ok. Oye, nunca había visto a Gaia tan lejos, güey. Está bien fachera. Fui, cui. Ahí se van a funar todas mis cosas, ¿verdad? Espérate, culón. Güey. Ok, ok. Puerco mamahuevo. Uno, dos, tres. Empujadito por el zorro perro. Run, 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 run. Gaia, por favor, no te punen. Gaia, 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 Gaia. Está muy lejos del ataque de Gaia, creo. Dos, tres. Acá. Me chingaron a Gaia, pero me chingué al puerco. Ándale, pinche puerco. Acabaste hecho carnitas, mierda. Sencillo el pedo, anda. ¿Quién necesita estrategias del CEO cuando te puedes poner 40 mega raros? Y un legendario. Ok, quiero estrategias y tengo fuerza bruta y destructiva y a la chingada. Queen, queen. Si el CEO llega a ver este, güey, va a ser como que, what the fuck, ¿por qué? ¿Por qué trae 40 mega raros? ¡Fuego! Perdóname, CEO. Nunca fui estratega yo. Lo mío son los chingadazos, güey. ¡Viva México, perro! ¡Ay! ¡Qué chingón de ser violenta! No es cierto. Sencillo, ¿eh? Sencillo. Tú, tú. Ay, y mi tesoro, güey. Y mi tesoro. No me digas que es igual, güey. Solo. Vamos a intentar hacernos spoiler, pa. Así, mira, está Skelet. Entonces nos venimos al anterior, güey. ¡Cui! Y, y, ajá, empezar. ¿Dónde es Skelet, pa? ¿Dónde es Skelet? A ver, güey, güey, güey. Brotón. Skelet, aquí está. Y aquí salen puro marciano, puro marciano. Podría ser diferente porque allá... Ah, no, sí, es lo mismo, sí, es lo mismo. Sí, hay ángeles. Ok, va a salir puro marciano. ¿Por qué me volvía? Ahorita vengo. Ok, banda, listo. Aprendí de mis errores en el nivel pasado. Y de... O sea, mis errores de que me puse muchísimas cosas caras. Y ahora me puse más cosas caras. Mira, me puse la Valkyria. Mira, este güey es de chocolate. ¿Por qué viene tan recio, culón? Ya no el respeto, hermano. Viene bien recio. Primero invítame un café, mierder. Mira, es de chocolate el Dark Vader. Es de chocolate, pa. Es de... A ver si sobrevivo. Para tirar un Pizzi y que me salve la vida. Cui. Cui. Perfecto. Sencillito, pa. Sálvame, Pizzi, please. Cui. No mames, Pizzi. Tienes una misión, güey. Sálvame. Yo confío en mi Pizzi, güey. Pizzi puede, Pizzi puede. Filodapu. Cui. Perfecto. Inga. Pizzi got, güey. Pizzi siempre got. Ahora vamos a poner esto. Hasta por atrás, mierder. Perfecto. El gigante pega así como... Como enojado, güey. Está muy chingón. Vamos a poner a... Mami Afrodita. Porque... Está pro, pa. Está pro. Tiene buen rango. Y es mamalona contra... Este güey abduce. Abduce me está. Oye, el Pizzi tiene antiabducimiento, ¿verdad? Por eso se ve esa barrerita ahí en el piso. Mamalón. Ok. El Pizzi está protegiendo de las abducciones. A él mismo, creo. Cui. Inga, turroña. Inga, turroña. Ok, ok. Voy a tirar una... Una... Ajá. Para ver si lo puedo stunear. Perfecto, güey. Qué bien jugué. Perfecto. No solo lo stuneé. Lo desaparecí del universo. Salió mal eso. Ahora voy a pegar en base muy rápido. Qué fail. Cui. Ponemos una Amaterasu. Viene un topo, güey. Fuego. Viene la rata topo. No hay pedo, papi. No hay pedo. Ahorita solucionamos la situación. Cui. Perfecto. Perfecto. Vamos, Gucci. A Amaterasu pega. Perfecto. Ahí pega eso. Y no le pegues a Amaterasu, güey. Le está pegando a Amaterasu. Ok. Le pegamos a esos puercos bien. Ahora quisiera... Si se pudiese, güey. Ahí va el Pizzi. Perfecto. Tal vez Gaia se... No, es que el Pizzi aguanta chido, ¿eh? Contra marcianos y todo así. Entonces sí mejor el Pizzi que Gaia. Yo creo que a Gaia la pueden... Íralo, estuneopa. Estuneame esta, perro, cuy. Necesito más poder. Perfecto. Ponemos a Gaia. Sencillito. Tranquilito. Voy subiendo. De a poquito. No llevamos prisa. El que visual. Irá, güey. Gaia, así de lejos se ve mamalónsísimo. Tiene una rosa. Sus rosas dan diamantes, perro. Oh, damn. Diamantes. Cui. Oye, te dije, güey. La estrategia mejor del universo es ponte cosas caras. Ponte todo lo caro que tengas a la mierda. Ponte todos tus mega raros, güey. Todos. Todos, papi. Ponte todos los mega raros. Cui. 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 Mira, ese güey es de chocolate. Ay, perro. Es de chocolate, güey. ¿Se acuerdan cuando iban en la primaria, güey? Y decían. No, es que este güey es de chocolate porque no sabe jugar. Y era como si tuvieras un güey menos en el equipo. Gori, gori. Aquí no sé por qué, banda. Pero yo creo que aquí va a salir un gorila. No sé por qué, güey. Pero yo creo que aquí va a salir un gorila. A ver, vamos a intentar spoilearnos, güey. Acá en más allá del Cepso. Cui. Se iría a salir un gorila, güey. O que irás. Ah, aquí estaba Gori, gori. Oye, estamos muy cerca de... Un gorila. Inga, tu rollo. A ver, el gorila marciano mamalón. Gorila N-Word. Gorila ángel. Y gorila blanco. Los que no me gustan son los blancos. Cui. Ahorita vengo, voy a acomodar el deck. Ok, bueno. Aquí son gorilas, como vieron. Pero la condición está más fácil, güey. Mira, máximo que puedes desplegar 10. O sea, solo 10 contra gorilas. Así que... Yo creo que si pongo una materniz y la tanqueo bien, con eso no lo pasa. Espérate, güey. Apenas voy a empezar. Es lo que... Irá el chango cyborg, güey. Está mamalón. Y está mamalón. Cui. King Kong. Ok, ok, ok. Cuíratelo, please. Está potente ese pana. Está potente. Vamos a poner al gatorramen también. Ok, mira el gatelite, güey. Está perrón. El rover sí evolucionó. Chido. Ponemos esto también. Que pega rápido. Cui. Ponemos bombita. Ok, estoy sufriendo ya. Ayúdame, jebus. Cui. 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 Inga, tu roño. Ese güey está mamadísimo. Espérate, mierda. Ok. Que les parta a su madre, dicen. Ok. Cui. Corre, mijimo. Ok, perfecto. Es que el gorila en él está bien mamalón, ¿eh? Se siente bien chingón. Tú te crees muy chingón porque fuiste a la escuela y porque estudiaste y porque... Te crees bien mamalón, nomás porque eres ingeniero, hijo de tu chico. Cui. Vamos así. Ok, va así. Seguimos tanqueando. Ya no puedo tirar nada. Ya no puedo tirar nada, güey. Ayuda. Amaterasu, chingatelo. Inga, tu roña. Necesito que me tanqueen, pa. Necesito que me tanqueen. No me va a funar ese güey. Perfecto. Perfecto, perfecto. Podemos al... No sé qué hacer, güey. Yo no te voy a mentir, güey. No sé qué hacer, güey. Tengo miedo. Va a salir el gorila estrellita y me va a meterla a tu... ¡Fuego! Ok, ok. Cui, cuy. Tengo miedo, güey. A ver, cuy. Inga, tu roña. Se chingaron a Gaia. Inga, tu roña. Ok, creo que aquí los legendarios no son la mejor opción porque... Necesitamos que peguen... Aguantar. Necesitamos tanquearle, pa. ¡Ojo! Inga, tu roña. El lobo perro chido, ¿eh? ¿Dónde está el gato ramen, güey? ¿Por qué no me está tanqueando contra ese ángel? Ay, no me pude escapar, güey. No me pude escapar, güey. No me pude escapar, güey. ¿Ocupo puro tanque? Yo creo que puro tanque, güey. Y un mega raro que pegue así perrón o algo así, no sé. Podría ponerme una trampita de varo. Y con eso sería bastante más fácil, pero... ¿Somos culones aquí, güey? ¿Acaso somos culones? ¿Acaso somos cul... O sea, sí. Sí estamos culones, la verdad. Porque sí, la verdad es que sí nacimos con un buen cul... Pero... No lo tenemos que pasar sin eso. No lo tenemos que pasar sin eso. Yo confío en mis skills. Le pongo una cyborg... Y ella hace todo, ¿no? ¿No? Ok, pongo un satélite porque me están fundando. Perfecto. Ellos hacen todo, ¿no? Yo creo que si pongo una materatsu... Y le rezo. Y ya con eso debería pasármelo, ¿no? Espunealo, please. Perfecto. Perfecto. La cyborg es god, güey. Tal vez con pura cyborg me lo podría pasar, ¿eh? Cuí, cuí. Porque pega mucho, pa. Pega mucho. Está al 48. Digo, está al 40 casi, casi. Y le vamos a hacer lo que te dije. Vamos a poner a materatsu. Vamos a ir tirando cyborgs también. Ah, es que solo puedo poner 10, güey. Se me había olvidado lo más importante. Cuí, cuí. Ok, hay que intentar tanquear a materatsu. Hay que intentar tanquear a materatsu. Porque pega rápido. Mejoro, mejoro, mejoro. Perfecto. Cuí, cuí. Hay que intentar tanquearle, papi. Yo creo que si tanqueo a esta tipa... Ya estaría hecho porque pega más rápido que Gaia. Y pega cuerpo a cuerpo casi, casi, güey. No es de larga distancia. ¿O sí es de larga distancia? No creo. Yo creo que le pega solo a los que están hasta el frente. Así que aquí me gusta más a materatsu que Gaia, la verdad. Cuí. Cuí. Y tal vez ahorita el vejimo, güey. Ahorita que se ponga roñoso este pex. Vamos a materatsu. Cuí. Ok, ok. Se está poniendo... ¡Fuego! Se está poniendo roñoso. Se está poniendo roñoso el pex. Le vamos a poner al vejimo para salvar a Gaia. Ok, salió. No, necesito al pizzi rompe barreras, güey. Qué tonto, qué tonto, qué tonto, qué tonto. Ah, se puede romper a tancasos. No lo ocupaba, no lo ocupaba. Me paniqueé, güey. Pensé que era la oveja esa que no le puedes romper la barrera. Cuí, cuí. Ok, le rompí. Se van a afundar a materatsu, güey. Se van a afundar a materatsu otra vez. Hay problemitas, pa. Hay problemitas. Ok, zorro perro. Tal vez pueda ayudar, güey, a empujarlos. Cuí, cuí. Se chingaron a materatsu, güey. Era lo que no... ¡Ojo! Ya nada más queda ese perro. Ya nada. Jejeje. Mamahuevo. Ya nada más queda ese. Y ya no creo que salgan... O si van a salir más. Creo que no le he pegado en base, güey. O sea que tal vez sí salgan más. Ahorita que le pegue en base, tal vez sí salgan. No mames, Tiling. A ver, cuí. Cuí. Cuí, cuí. Le rompí la barrera. ¡Fuego! Ok, ok, ok. Ok, yo confío. Filo de apu, yo sí confío. Me están funando, pa. Me están funando los perros. Cuí, cuí. Luga. No, pendeje. Ok, cuí, cuí. Ok, no pinta bien. No pinta bien el pex. No pinta bien, la verdad. No te voy a mentir. Pinta medio. Me. Es que combinados son peligrosos, banda. Combinados es re peligroso el pex. Cuí, cuí. El más peligroso es el marciano, ¿eh? Creo yo que es el más potente. Y no tengo mi pizito. Ojo, amaterasu. Pártale su madre. Perro. Jeje. Cuí. Tengo al... Jeje, ya mamaste, master. Cuí, siéntelo. Cuí. Perfecto. Jeje, jeje. Ah, sigue vivo, sigue vivo. Cuidado. Ok. Jeje, jeje. Pendeje. We are the champion, my friend. Ahí va el vejimo. Correle, gordo, correle, gordo, correle, gordo, correle. Ándale, güey. Me encanta el trancacito, güey. Cuí, cuí. Ya está, banda. We are the champion. To the end. Cuí. Fuego. Sí, señor. Yo soy de rancho. Yo me beso con mis gallos. Ah, perfecto. Y me dio un tesoro, güey. Pesadilla de las monos. Brotón. Me queda suficiente energía para Brotón. Ok, banda. Ya fui a ver. Son rojos, n-words, ángeles y marcianos y blancos. Entonces va a estar medio... Pero yo creo que se puede casi con lo mismo. Solo ocupamos al gato duelista. Inga, turroña. ¿Por qué la música empieza así de potente, güey? Y es porque va a estar bien perro, ¿verdad? Ok, sabemos qué hacer. Ponemos esto. Ponemos este perro. Cuí, cuí. Vamos así. Vamos así. Ponemos una. Ajá. André, perro. Ok, perfecto. Mejoramos, mejoramos. Me están dando mucho barro y ese es su peor error, banda. Darme dinero a mí es su peor error. Yo tengo un IQ mayor, pero me... Espérate. Son un chingo, banda. Son un chingo. No me lo esperaba eso. Inga, turroña. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Vegimo? No. Amaterasu. Corre, Amaterasu. Amaterasu. Bien, 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 bien. Ok, ok. Son muchos. Son muchos, papi. Definitivo. Espérate, perro. Espérate, perro. Ok. Viene la... Ajá. Cuí. Antibarreras. Pizzi. Pizzi. Pendeje. Pendeje. Me están pegando. Ah. Ok, ok, ok. No hay problema. Vamos bien. Zorro perro. Zorro perro. Zorro perro está puesto. Inga, tu ayuda. Ah. Fuego. Ah. Cuí. Ok, se controla, se controla. Je, 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 perro. Te espantaste, ¿verdad? Pensaste que ibas a perder, güey. Pensaste que iba a perder. Porque yo sí. Cuí. ¿Está vivo el Pizzi, güey? Ocupo que rompan esa barrera. Pizzi, ¿estás vivo? Pizzi. Pizzi. Ok, sí, estaba vivo. Por ahí estaba. Cuí, cuí. Inga, tu roña. Inga, por favor, que el Pizzi... Eh, el Pizzi sea terno, pa. Inga, tu roña. Oye, son muchos. Son muchos. Gatorramen, ve. Aparte de la burger, bebé. Son muchos ángeles. Gatorramen, aparte de la burger. Cuí, cuí. Ok, ok, estamos sufriendo, estamos sufriendo. Me hacen daño. Me pegan. No me pegues. Hasta para atrás, hasta para atrás, hasta para atrás. Mamá huevo, cuí, cuí. Güey, están muy potentes. Ayuda. Ok, barrera, barrera. Pizzi. Gracias. Ok, vamos así, vamos. Güey, ya. Ayúdame. Juego. Ah. Perfecto. Con eso los controlamos, eh. Ándele, perro. ¿A dónde ibas, mierdera? ¿A dónde ibas? Jeje, jeje. Chavito. ¿Me la pelas tú, cuí? Ok, 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 ok. Aquí es donde empezamos a ganar terreno, creo. Jeje. Como en las peleas por los terrenos de la abuela, güey. Aquí empezamos a ganar terreno. Cuí. Ándele, güey. Adiós, barrera. Ponemos otro pixi, güey, para tener doble antibarrealización. Seguimos adelante, seguimos adelante. Creo que vamos bien, creo que vamos bien. Creo que lo peor ya pasó, papi. Dios le da sus peores batallas a sus guerreros más culones. Estamos Gucci, estamos Gucci. Pinga, turrón. Vienen perritos, N. Vamos a poner al vejimo ahorita que pueda. Cuí. No me deja. Ok, ya me dejó. Cuí, cuí. Rompan esa barrera, please. Oye, está muy potente esto, güey. Está muy potente esto, pa. Cuí, ándale, perro. Jejeje. Estamos muy mameis. Estamos muy mameis. ¡Fuego! Ok, ok. Otra materatsu. Otra materatsu, güey. Y la vamos a romper. Otra materatsu y la rompemos, pa. Si me deja, pues, el culón. Cuí. Ahí va, perfecto. Inga, turrón. Estrategia de ponerte 40 mega raros. Como siempre, todo un conchezo, marecuí. Ok, ahí funamos esto. Vamos pa' adelante, eh. Puro pa' adelante, puro pa' arriba. We are the champion, my friend. We are the champion. To the end. Just we are the champion. Vamos bien, vamos bien. Avanzando. Y del vejimo, güey. Se está partiendo la burger con todos. Y todos los demás lo protegen para que no se lo funen. Qué bonito es el trabajo en equipo. Perfecto, perfecto. Cuí. Le construyo. Le pongo pared. Le esquivo. Cuí, 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 cuí. Mira, güey. El look está bien feo. Fuego. Aquí habrá voz, güey. No creo que aquí haya voz, ¿no? No tendría mucho sentido porque ya me metieron mucha presión. Son muchísimos rivales, güey. No creo que haya un voz. No creo que haya un voz. Decime que no. Please. Decime que no. Decímelo. Sencillito. Tranquilito. Voy subiendo. A mi ritmo. No llevamos prisa. El que visualiza lo materializa. Le estoy dando. De qué hablar. Ah. Los pe... Ah. Cuidado, banda. Es el güey que gime. Ah. Perfecto. Estrella carmesí. No sé quién toca ahí, güey. Pero yo no tengo energía. Hasta aquí lo dejamos, banda. Ahí nos vemos, güey. Hasta la próxima. Tal vez a la próxima lleguemos con el misidios. No, no. No podemos pasar. Pero tal vez lleguemos. Ahí nos vemos, güey. Hasta la próxima. Chau, chau.